En este vídeo empezamos la serie de sobre razonamiento, sobre programa con LEA. Y vamos a seguir los ejemplos del tema 8 del curso de Hacke. Aquí lo tenemos. Y primero se empieza estudiando el razonamiento ecuacional, que es por donde vamos a empezar. Y el primer ejemplo es el cálculo con la longitud. Vamos a ver. En Hacke, la longitud de una lista se define por dos ecuaciones. La longitud de la lista vacía es 0 y la longitud de una lista que tiene un primer elemento, que no me importa el que sea, por eso lo he dejado como variable anónima, y un resto, xs es 1 más la longitud del resto. Bien, pues vamos a empezar traduciendo esa definición recursiva a LEA. Bueno, aunque aquí he puesto la importación de la librería de Licha y él la ha abierto, de momento no lo vamos a utilizar. Vamos a hacer todas las definiciones sin esa librería. Después veremos al final que estas funciones están definidas y cómo se podría hacer con la librería. Bien, declaramos una variable de tipo alfa, x una variable sobre elementos de tipo alfa, y xs una variable para lista de elementos de tipo alfa. Bien, y lo primero que queremos hacer es definir la función de longitud. Bueno, aquí la longitud, la forma de las listas de elementos, es una función que va de una lista de elementos alfa en n, en los naturales. Bueno, dos comentarios. ¿Cómo se escribe alfa? Si estáis en EMA o si tú hay encima de alfa, le dais CTRL-C, CTRL-K y aquí pone distintas alternativas de cómo usarlo. Yo la que prefiero es la última y por eso cuando escribo barra A, pues aparece alfa. Y lo mismo, la de los números naturales. Si nos ponemos encima y le damos CTRL-C, CTRL-K, aquí hay distintas formas de escribirlo. La que yo prefiero es la de barra N, es decir, si escribimos barra N, pues ya aparece el símbolo de los números naturales. Bien, y vamos a ver cómo se hace la definición en LEAM, la definición de la longitud. Veis que es prácticamente igual. En fin, hay algunos cambios. Hay que escribir delante la palabra definición y después las dos ecuaciones están separadas por barras verticales. Lo que dice, estos son los patrones. Si es la lista vacía, pues me va a dar cero. Veis que escribo los dos puntos igual y el valor. Y si no, pues la longitud de X. Aquí también podría haber dejado variables anónimas. Da igual, eso no importa. Veis que la definición es prácticamente la misma. He hecho pequeños cambios, pero bueno, da igual. En lugar de 1 más la longitud, aquí he escrito la longitud más 1. Es lo mismo. Bien, y ahora lo que quiero es calcular la longitud de la lista 425. Bueno, igual que la puedo hacer, la longitud de esa, bueno, pues puedo hacer cálculo. Una vez que tengo una definición en LEA, la puedo usar para calcular cómo. Bueno, pues uso el EVAL, bueno, y me da el valor. Si la lista en lugar de tener tres elementos, yo qué sé, le pongo 7, 2, 9. Bueno, pues ahora le pregunto la longitud. Bueno, pues tiene seis elementos. Voy a dejar como está. Bien, y ahora lo que quiero hacer es cómo se puede demostrar que efectivamente la longitud de esa lista es extreme. Vamos a irnos a cómo se hizo con Haskin, cómo se hizo a mano en el curso de primero. Si yo quiero hacer la demostración, lo que hacíamos era a cada una de las ecuaciones darle un nombre. Y el nombre era con el punto. Punto 1 es la primera ecuación de la longitud. Punto 2, la segunda. Y con eso, bueno, pues ya podía hacer la demostración. ¿Cómo? Si tengo que calcular la longitud de 2, 3, 1, uso la segunda ecuación, porque la primera no empareja, es una lista no vacía, y usando la segunda, lo voy a poner un poquito más chico para que se vea, usando la segunda, pues qué quedaría. Pues sería 1 más la longitud del resto, que es 2, 3. Después vuelvo a usar la segunda, sería la longitud de 2, 3, 1 más la longitud de la lista 3. La vuelvo a usar y ya me queda 1 más la longitud de la lista vacía. Ahora tengo que usar la primera ecuación. Voy a poner grande y ya está. Uso la primera ecuación. La longitud de la lista vacía por la primera ecuación es 0. Y después ya solo queda la aritmética. Bien, pues vamos a ver cómo se traduce esta demostración a LEAN. Bueno, lo pongo aquí abajo, me voy a la sección de LEAN y la trato de, y voy a tratar de reproducir y verificar esa demostración con LEAN. Es decir, que no he metido la pata en esos pasos escribiendo alguna cosa rara. Bien, primero voy a escribir las dos reglas de simplificación. Lo voy a poner como dos lemas y le voy a poner nombre. En lugar de longitud punto 1, le voy a llamar longitud del vacío. Y lo que va a hacer es que la longitud de la lista vacía es 0. Aquí le he tenido que poner el tipo que es, que es una lista vacía del evento de tipo alfa, porque si no habría una ambigüedad, pues no sabría determinar de qué tipo es la lista vacía. Bueno, y eso es 0 y eso se demuestra por la propiedad reflexiva. Reflexiva es que los dos son iguales. Es decir, LEAN que ha hecho. Ha reducido la parte izquierda, ha reducido la parte derecha y ha visto que los dos son iguales. Además, ya explicaré después por qué, le he puesto el atributo de que lo añada a la regla de simplificación del sistema. Y lo mismo con el CON. La longitud de la lista XXS es la longitud de XXS más 1. ¿Cómo? Exactamente por la misma razón. Bueno, y también lo he añadido a la regla de simplificación. Verdad que, en fin, lo del NEAR y el CON es también una forma habitual de poner los nombres. NEAR viene de la lista vacía y CON de la operación de construcción, de añadir un elemento a una lista o para el caso de las listas construidas que tienen algún elemento. Bueno, ya lo tenemos y ahora lo que quiero es, bueno, reproducir la prueba. Bueno, esta prueba, esta prueba es la que quiero reproducir. Y además, reproducirla que se parezca lo máximo posible. Bueno, vamos a ver que es posible hacerlo y, como siempre, veremos muchas demostraciones distintas. Bueno, en lugar de los números he puesto tres variables, ABC, y esto es lo que quiero hacer. Bueno, veis que la traducción es casi literal. A ver, tengo la longitud de ABC y lo que voy a hacer es una cadena de igualdades. Primero, la longitud de ABC va a ser la longitud de BC más 1. ¿Por qué? Aquí le tengo que poner la justificación, igual que ponía aquí. ¿Por qué? Por la segunda regla de la longitud. Reescribiendo, RV significa reescribiendo, con la segunda regla de la longitud. Que si me pongo encima, aquí la tenéis. Bueno, después, la longitud de BC, que es la longitud de C más 1, la longitud de C es la vacía, quedaría 0 más 1 más 1, y esto simplemente por la aritmética ya me va a dar 3. Veis que la demostración es esencialmente la misma. Bueno, con los detalles, que estoy usando letras en lugar de números, y que he cambiado el sumar 1 al principio y al final. Es lo mismo. Esta es la primera demostración. Y ahora, a partir de ahí, ya quito lo de... Vean, a partir de ahí vamos a hacer distintas variaciones en la demostración. La primera variación es que aquí, en la primera prueba, le he estado diciendo explícitamente la regla. Podía quedarme solo con la estructura de la prueba y en todos los pasos y poniendo reflexiva. Veis que es lo mismo, solo que no le explico, sino que le digo cálculalo y comprueba que todos los pasos van bien. Bueno, estas dos primeras pruebas son esencialmente la misma. La tercera prueba la vamos a hacer de manera aplicativa. Para eso voy a dividir la pantalla en dos. Voy a poner en la parte derecha que vaya saliendo y esto es lo que tengo que demostrar. Bueno, fíjense que es definitiva, es que la longitud de la lista ABC es 3. Y lo quiero demostrar de manera aplicativa. Entonces, lo voy a usar táctica. Le digo, bueno, usa la táctica de reescribe. ¿Y qué regla tiene que usar para reescribir? Pues la regla que va a usar es la longitud del con. Entonces, cuando reescriba, el objetivo, en lugar de demostrar que la longitud de ABC es 3, cuando reescriba, ¿en qué se transformará? Pues ahora lo que tiene que demostrar es que la longitud de BC más 1 es 3. Otra vez, lo mismo, reescribe el primero. ¿Y qué es lo que queda en lugar de longitud de BC? Pues queda la longitud de C más 1. Que vuelva a reescribir en lugar de longitud de C, que va a quedar la longitud del nil, que es la lista vacía, más 1. Cuando ahora diga que reescriba con la longitud de la lista vacía, bueno, pues al reescribir con la longitud de la lista vacía, lo que me quedará es 0 más 1 más 1 más 1 igual a 3. Y ya tengo todos los objetivos resueltos. Veis que es una demostración lo que lo he ido haciendo, pero en lugar de ser declarativa, como en la primera en que iba escribiendo los resultados, lo que le he ido diciendo es la táctica. Es reescribe con con, reescribe tres veces y después reescribe con la primera ecuación. Bien, esta demostración la podemos simplificar y en lugar de poner tanta reescritura, tantas veces reescribe, pues lo puedo poner con un reescribe y la lista de acciones que tiene que ser. Primero con con, después con con y lo mismo. Mirad que de la misma forma, cada vez que me voy poniendo detrás, bueno, pues observa aquí, cada vez que me voy poniendo detrás, al principio estaba entera y conforme voy aplicando cada una de las reescrituras, pues va transformándose de la misma forma. Vamos a hacer otra demostración distinta. Aquí he usado la táctica de reescribe y por eso he tenido que decir tres veces la reescribe con longitud conch. En lugar de reescritura puede usar la táctica de simplificación diciéndole exactamente con qué. Le estoy diciendo, reescribe exactamente con estas dos reglas, la longitud con y la longitud ni. Bueno, y hace la demostración, le tengo que decir. Y todavía la puedo hacer mejor, decir, bueno, esos tres, ¿cómo? Reescribiendo, por simplificación. Cuando no pongo nada, es por simplificación con todas las que tiene en la base de reglas de simplificación. Y estas dos, ¿por qué están en la regla de simplificación? Ahora esto, mirad, quiero a ver si se observa bien. Bueno, quiero a ver si se observa bien. Mirad, aquí está, cuando está en verde, que todo ha funcionado bien. ¿Qué pasaría si, lo voy a poner aquí, aquí está todo bien. Bueno, esto es que no lo he grabado, ya está grabado. ¿Qué pasaría si no pongo como regla de simplificación esta? ¿Qué pasaría si esto no lo pongo? Es decir, no declaro como regla de simplificación. Bueno, veis que ya aparece un error. ¿Por qué? Veis que aquí ha aparecido un error. ¿Y por qué? ¿Y a qué se debe ese error? El error está aquí. Veis que aparece debajo de sin. ¿Y por qué? ¿Veis qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que no ha podido aplicar, porque esa no está en la regla de reescritura. No ha podido simplificar, no sabe cómo simplificar longitud de la lista vacía. Hombre, yo le podía decir, hombre, darle ayuda. Digo, bueno, venga, ánimo que lo puedes hacer con longitud ni. Si ahí se lo digo, eso es como amplía la base de conocimiento y úsala. Bueno, si la usa, veis que ya ha desaparecido el mensaje de error. Pero, lo mismo. ¿Qué pasa si le quito la regla de simplificación? Pues volvemos a la misma. Otra vez aparece que hay un error. Y el error está aquí. ¿Por qué? Ahora es peor. Es que ni han podido empezar. Hombre, también le podía decir, usa también la regla de longitud con. ¿Vale? Y otra vez, con eso, bueno, pues otra vez, veis que vuelve a funcionar y vuelve a desaparecer el error. Pero, si yo no le quiero decir, cada vez que la tenga que usar, usa esa regla. Si no, esas son reglas de simplificación, añádelas a las que la tiene automáticamente. Aquí vuelve a venir el problema. Bueno, y la otra forma de resolver el problema es declarar que estas dos reglas son reglas de simplificación. Veis que con esa declaración esto funciona y no hay ningún problema. Bueno, también, aquí veis que está la cuarta demostración, es muy simple. También, sin necesidad de declararlo como regla de simplificación, lo podría decir que sea por la propiedad reflexiva. Es decir, calcula la primera, compárala con la segunda y son iguales. Así también podría funcionar. Y ahora, una explicación de por qué he puesto al principio lo de importar la librería de lista. Hay una función en la librería de lista que es la función longitud y la longitud es exactamente como la que hemos dicho. Bien, para poderla usar hay que importar la librería y abrirla y con esa podemos evaluar. Es decir, mirad que en lugar de la longitud, si yo le pregunto cuánto vale la longitud con la función del sistema de esta lista, bueno, pues me dice que esa lista tiene cinco elementos, lo voy a dejar comentado. Y también puedo demostrar, en fin, también puedo, el ejemplo que hice, pero en lugar de usar la longitud que hemos definido, la longitud del sistema y decir, bueno, con eso, simplemente por reflexividad ya está. Y veis que la demostración es completa. Bien, pues eso era todo con nuestro primer ejemplo de razonamiento ecuacional, cómo hemos definido una función por recursión, cómo hemos escrito las reglas de simplificación y cómo se ha hecho el razonamiento ecuacional, que es esencialmente lo mismo que vimos en el curso de Hasker del cálculo de longitud. Y eso es todo por ahora. Gracias. Gracias.